¿Qué es la teoría y crítica del pensamiento latinoamericano? Me voy a ocupar de comentar y analizar algunos aspectos del libro Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano del filósofo argentino Arturo Andrés Roig. Una de las figuras más importantes y uno de los animadores más constantes del proyecto de la historia de las ideas. Roig dedicó su vida entera a este tipo de problemas y contribuyó a darles un rigor metodológico en un grado mayor al que observamos, por ejemplo, en Leopoldo Sea. A diferencia de Sea, Roig se inscribe en una tradición propiamente argentina de la historia de las ideas que poco tenía que ver con el historicismo ortellano, en realidad. Una tradición marcada desde los años 30 del siglo XX por los trabajos iniciales de José Ingenieros y Alejandro Korn y luego por filósofos como Francisco Romero, Corioliano, Alberini o Nimio de Anquín, quien fue profesor de Roig. Roig era natural de la ciudad de Mendoza y ejercía una docencia muy importante en esta localidad argentina. Dejó allí una escuela de historia de las ideas de las que me ocuparé en otro video. Se ocupó también inicialmente de escribir una historia intelectual o regional de aquella ciudad argentina. En el año 1958 conoce a Leopoldo Sea, quien era 10 años mayor que él. Roig nació en el año de 1922 y murió en el año 2012. Sea, recordemos ya para ese momento, en 1958 había publicado su célebre trilogía sobre el positivismo que influenció mucho a Roig. Ahora interesado en lo que, junto con Ardao, llamaríamos el espiritualismo, o llamarían ellos el espiritualismo, aquella corriente de pensamiento del siglo XIX a medio camino entre el liberalismo y el positivismo. En particular, Roig se interesó por el craucismo argentino. En rápida sucesión publica en 1969 el libro Los craucistas argentinos y en 1972 el espiritualismo argentino entre 1850 y 1900. Ambos textos influenciados por Ardao y Sea. Al igual que éstos, Roig entendió la historia de las ideas no sólo como un ejercicio de historiografía, sino como uno de autoconocimiento, autoconocimiento y compromiso político. Más allá de determinar la función que cumplen las ideas en su vínculo con la realidad, Roig, al igual que Sea y Ardao, se pregunta por el sentido que las ideas filosóficas han tenido en América Latina, de modo que sus trabajos pueden ser vistos como una especie de analítica del discurso filosófico latinoamericano que conlleva, como veremos, una teoría del mismo, una teoría del discurso latinoamericano, teoría que no asume, sin embargo, como en Sea, la forma de una filosofía de la historia, sino más bien la forma de una crítica en el sentido propiamente kantiano, critique. Una teoría que tiene como propósito examinar las condiciones de posibilidad de un filosofar propio, buscando establecer también unas pautas normativas para el mismo. Como se ve, la obra de Roig adquiere matices muy diferentes a la obra de Sea, debido en parte a su distancia crítica frente al circunstancialismo de la escuela mexicana, pero también, y por lo mismo, su interés en promover una ampliación metodológica, una teoría del discurso, sobre todo en su obra más madura, que ya estudiaremos más adelante en relación con la escuela mendocina de la historia de las ideas. Pero por ahora, como digo, me quiero ocupar de su obra más importante, me parece que es este libro Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano del año 1981. Bien, y voy a comenzar directamente con la que es sin duda la categoría más importante de este libro, que es la categoría de la priori antropológico. La introducción al libro nos ofrece una visión muy apretada de los fundamentos sobre los que Roig construye una teoría y crítica del pensamiento latinoamericano. Fundamentos filosóficos que remiten a una interesante, aunque a veces confusa, relectura de Kant y Hegel. De Kant va a tomar la idea básica de la critique, es decir, la tesis de que el conocimiento humano no se reduce a la experiencia, sino que su validez exige el recurso a unas formas a priori que son previas a los datos de la experiencia y ordenan esos datos. Lo que hace Kant es desarrollar entonces una teoría de esas formas a priori. Ahora bien, Roig dice que Kant mueve toda su reflexión en un nivel lógico trascendental en el que el sujeto que incorpora estas formas no es un sujeto empírico, es decir, no tiene historia. Es un sujeto trascendental cuyos actos cognoscitivos se realizan con total independencia de la historia, pues Kant sospecha, como Descartes, que la historicidad operaría como un obstáculo epistemológico para el logro de la certeza. No obstante, Roig señala que el propio Kant en los prolegómenos a toda metafísica del porvenir, pero también en su libro de 1798 Antropología en sentido pragmático, postula que las estructuras cognitivas exploradas en la crítica de la razón pura corresponden al tipo de sensibilidad y a la estructura de la razón propias del ser humano, lo cual significa que la reflexión sobre la moral no puede excluir la determinación antropológica y que por tanto la antropología debe entrar en el terreno de la fundamentación filosófica de los principios morales, con lo cual, junto con el a priori lógico de la crítica de la razón pura, Kant reconocería un a priori antropológico, en últimas, por tanto, la teoría sobre el hombre, valga decir la antropología filosófica, constituye una pieza fundamental de la teoría moral que aunque no la fundamenta, sí la ilustra. Bien, este a priori antropológico kantiano, dice Roy, continúa, sin embargo, careciendo de historia. Se habla, sí, del hombre, pero de un hombre que está desconectado de la historia, de un hombre deshistorizado. ¿Qué hacer, entonces? Roy busca esa historicidad en Hegel, donde la subjetividad no puede pensarse sino en la historia y como diviniendo junto con la historia. Ahora bien, la pregunta aquí, la pregunta clave, es si podemos buscar en Hegel algo así como un a priori antropológico, a lo que Roy responde que sí, y que podemos encontrarlo en la introducción a sus lecciones sobre la historia de la filosofía, texto que Roy considera un nuevo discurso del método que constituye, cito, el ineludible punto de partida para nosotros, página 78. Aquí su tesis, cito, el verdadero sentido y peso de la priori antropológico no podía surgir del sujeto kantiano, puesto que las dos pautas propuestas por Kant suponen una pauta anterior encubierta por el sujeto trascendental. Con ello nos resulta claro que Hegel se colocó teóricamente en este aspecto más atrás del planteo hecho por el filósofo de Königsberg. Debido a eso, el a priori antropológico aparece sólo desde Hegel y a pesar de Hegel mismo, entendido en su naturaleza de saber histórico y enraizado en una subjetividad cuya categoría básica es la temporalidad en cuanto que historicidad. Fin de cita, página 13. ¿Pero es esta lectura correcta? ¿Puede decirse que Hegel colocó al hombre histórico antes del hombre abstracto de Kant? ¿El hombre del que habla Hegel es acaso un sujeto marcado enteramente por la historicidad? Me parece que no. La razón de la que habla Hegel y que ciertamente se desarrolla en la historia no es una razón humana. Es el absoluto que no se reduce al hombre aunque se conoce a través del hombre. Cuando Hegel habla del sujeto no se refiere al hombre sino al absoluto, al espíritu que tiene una existencia independiente del hombre, por lo menos anterior al hombre y no se reduce jamás a la subjetividad humana. Independiente en el sentido anterior en el sentido que el absoluto se manifiesta en la naturaleza también. Por lo tanto no es correcto decir que en Hegel hay una prioridad antropológica. Me parece que aquí Roy está confundiendo a Hegel con la lectura de Alexander Koyev quizás, la lectura antropológica que hace Alexander Koyev de Hegel y que quizás Roy conocía o quizás con la lectura joven hegeliana de Hegel promovida por Feuerbach o por Bruno Bauer. Ellos ciertamente promovieron una desontologización de la razón y redujeron el espíritu a la autoconciencia histórica del hombre. En todo caso aquí me parece que hay un problema una evidente confusión en el planteamiento de Roy quien parece realizar una lectura historicista de Hegel muy parecida a la de Leopoldo Sea a propósito. Porque en realidad vanamente vamos a encontrar en Hegel una prioridad antropológica porque el protagonista de la historia para Hegel no es el hombre sino el Weltgeist. Vale, digo que en este punto me parece Roy comete el mismo error de interpretación que comete Leopoldo Sea al leer la filosofía hegeliana de la historia como un proceso de humanización y desde ahí leer la historia de América Latina. Dice Roy Cito La historia de los nombres de nuestra América es por lo dicho la historia trágica de un proceso de humanización. Página 28 Lectura que deriva como vemos de una inadecuada historización de Hegel que termina leyendo la dialéctica del amo y el esclavo como un proceso de humanización. En esto se identifica plenamente la lectura de Roy con la lectura de Leopoldo Sea que ya vimos en otro video. Pero bien más allá de que si esta lectura de Roy es adecuada o no adecuada esta lectura de Hegel que hace Roy quisiera examinar los argumentos que presenta el filósofo argentino para justificar su teoría y crítica del pensamiento latinoamericano. El a priori antropológico es su pieza central ya vemos y ¿qué significa? En primer lugar conlleva la tesis de que todas las formas humanas de pensamiento en tanto que humanas obedecen a una normatividad que es al mismo tiempo universal e histórica. Es universal puesto que conlleva un acto valorativo originario dice Roy según el cual el sujeto se entiende a sí mismo como libre es decir como valioso en palabras de Roy el sujeto el sujeto se pone a sí mismo como sujeto enunciante como sujeto de discurso que está en la capacidad de levantar una pretensión de validez bien entonces en este sentido dice Roy cito el a priori antropológico por contraposición con las formas lógicas del pensamiento se presenta potencial o actualmente como una natura naturans en donde lo teleológico impuesto o asumido desde una autovaloración es categoría decisiva fin de cita página 14 lo cual quiere decir que el sujeto es la condición axiológica de posibilidad de cualquier discurso posible no el lenguaje el sujeto los animales no enuncian discursos hay una estructura axiológica de carácter universal antropológica que se halla en la base de cualquier tipo de discursividad sin embargo esta estructura tan solo se pone en acto digamos al interior de una empiricidad histórica y va a expresarse a través de los códigos históricamente válidos en una sociedad determinada ahí si puede entrar el tema del lenguaje esto lo veremos más adelante por eso Roy dice que la autovaloración del sujeto cito constituye un sistema de códigos de origen social histórico que se pone de manifiesto en la estructura axiológica de todo discurso posible fin de cita página 14 se refiere sin duda a que la estructura axiológica no puede prescindir del lenguaje como mediación entre el sujeto enunciante y la vida real concreta en la que se desenvuelve su vida y es precisamente aquí donde Roy empieza a abrirse a una teoría del lenguaje que sin embargo corre paralela con una teoría del sujeto con una estructura antropológica universal y esta tensión vamos a ver cómo la resuelve y esta tensión